Después del primer año, la verdad no sabía si contaba con el club y ganar la renovación automática, bueno, la opción del club, me siento muy orgulloso de mi trabajo personal y también agradecido con Juan Carlos para darme la oportunidad otra vez en pretemporada el año pasado para demostrar lo que tengo, entonces, bueno, muy contento para seguir en este gran club otro año y a ver qué pasa. Momentos individuales también reflejan en el equipo, porque si yo estoy jugando bien y no ganamos, da igual, entonces, bueno, contento que estamos sacando muy buenos partidos contra el rival, es muy grande, hay que decir, pero bueno, hay que seguir en esta línea, todavía es muy largo esto. Yo creo que la continuidad del míster ha ayudado mucho, porque si tú cada seis meses cambias y es difícil coger las ideas, al final los místeres necesitan tiempo, los jugadores también, y creo que hemos cogido las ideas muy claras y bueno, estamos aprovechando de eso. Gracias. 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 Gracias.